Euroactivos D.ex, talleres para jóvenes que quieren darle la vuelta a Europa. En el díptico que estaba viendo sobre el Día de Europa 2008, hay una frase que dice sencillamente la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. La verdad es que solamente con ese inicio es cuando uno se da cuenta que un acto conmemorativo como este es necesario para plantear el Día de Europa 2008. Para la consejería es muy importante que haya intercambios, no solamente intercambios bilaterales, sino intercambios multilaterales, que el alumno y el profesor y la profesora salga de Extremadura y salga a Europa, vivir otras costumbres, vivir otras ideas y sencillamente con eso yo creo que conseguiremos el concepto, el objetivo fundamental, lo que es la conciencia de ser ciudadanos europeos. Esa conciencia, por supuesto una Europa libre, impedirá quizás los desgarradores fenómenos bélicos que tuvimos a lo largo del siglo pasado, en el siglo XX. Buenos días a todos los presentes, autoridades, profesores y alumnos de distintos centros extremeños. Hoy, 9 de mayo, celebramos el Día de Europa un año más. Este año celebramos el Año Europeo del Diálogo Intercultural. Europa está formada por distintos países y cada uno tiene mucha riqueza. Si viajamos por Europa, podemos descubrir la diversidad de lenguas, tradiciones, culturas, paisajes y costumbres. Nuestra Europa es realmente rica y debemos conocerla. Como celebramos el Año Europeo del Diálogo Intercultural, debemos pensar qué significa esto. Es decir, diálogo entre culturas. Todos debemos conocer que existen muchas culturas y que tenemos que conocerlas y respetarlas. En nuestro colegio estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama Aprender de Todos y de Todos, con otros centros de Rumanía, Dinamarca e Italia. Hemos realizado distintas actividades y nos hemos enviado fotos, folletos, cartas, etc. El pasado curso tenemos la visita de profesores de todos estos centros y celebramos la Semana Europea Medioambiental. Los maestros de nuestros amigos europeos nos visitaron por las clases, cantaron canciones y contaron muchas cosas de sus países. También hicimos una exposición y entregamos unos premios en el concurso a través de los ojos de los niños. Fue una actividad muy bonita y una exposición preciosa. Animamos a todos los colegios extremeños a trabajar este tipo de actividades, pero no solo durante esta semana de celebración, sino durante todo el curso. Para terminar, desde el Colegio Público de Pedro de Valdivia de Castuera, queremos hacer dos peticiones a los políticos, diputados, consejeros, alcaldes, etc. Y también a todos los adultos, profesores, padres y madres. En primer lugar, queremos decir que hoy en día hay muchos problemas medioambientales. Todos tenemos que colaborar para cuidar nuestra planta, no contaminar el aire, los ríos o cortar los bosques. Debemos ahorrar agua y reciclar. Desde nuestro punto de vista, creemos que se podría conseguir si todos pusiéramos algo de nuestra parte. Consigamos un mundo mejor entre niños y adultos. Debemos conservar Europa en todos sus aspectos, costumbres, culturas, tradiciones, lenguas, etc. En segundo lugar, pensamos que hay que conocer la diversidad lingüística de Europa. Y aunque el inglés, el español, el alemán o el francés son lenguas más habladas, hay muchas que son menos habladas. Los políticos deberían tomar medidas para que no desaparezcan, ya que una lengua va unida a la cultura, las tradiciones y costumbres. Por ejemplo, aquí en Extremadura, las portuguesas pueden ser muy importantes tanto para las reacciones comerciales con nuestros vecinos como para conocernos mejor. Para terminar, nos gustaría felicitar a todos los compañeros y profesores premiados aquí presentes e invitar a todos los niños extremeños en el aprendizaje de lengua, la participación de proyectos europeos y la protección del medioambiente. Sigamos conociendo y haciendo amigos. Hasta la próxima. Además, la Unión Europea cada vez ha establecido un contacto más directo con los jóvenes, con las y los jóvenes, porque sabe que la juventud europea es el futuro, pero también es el presente de esa construcción comunitaria y por eso apuesta de esta forma por ello. Un ejemplo lo hemos visto hoy en Euroactivos, todo un ejemplo de participación que respalda la Unión Europea y que, como sabemos, como hemos comentado, pues ha gestado y organizado la Fundación Ciudadanía. Y, por supuesto, hemos respaldado desde la Consejería de los Jóvenes del Deporte y a través del Instituto de la Juventud de Extremadura. Programa del que hemos conocido algunos de los proyectos surgidos, de todas esas convivencias, de todas esas redes creadas entre 150 jóvenes extremeños y alentejanos que se han implicado y que quieren participar, y así nos lo han dejado claro, en esa construcción comunitaria. En esa construcción de esa Europa que es de todos, pero que, sobre todo, es y será de los jóvenes. Apoyamos desde la Consejería, por tanto, el conocimiento de Europa, sus instituciones, en todos sus ámbitos, en su riqueza lingüística, y sabemos, como hoy hemos vuelto a ver, pues que este apoyo está respaldado por muchos jóvenes. Por mi parte, nada más, invitar a todos los jóvenes y las jóvenes a que se sumen a la celebración de este día, porque Europa somos todos, Europa es nuestra casa, y podemos y debemos participar de ella. España ingresó el 1 de enero de 1986 en Europa. Ninguno de nosotros había nacido. Los jóvenes esperamos mucho de Europa, y Europa necesita de nosotros. Agradecemos la herencia de nuestros mayores y ser educados en los valores de la paz y la igualdad. Pero queremos mucho más. Europa necesita nuestro optimismo y vitalidad para buscar nuestros horizontes y afrontar los desafíos de la ampliación. Necesita nuestra rebeldía para luchar contra las violaciones de los derechos humanos, el racismo, el sexismo, la intolerancia. Requiere de nuestra solidaridad con nuestros hermanos, los países del tercer mundo. El futuro nos plantea nuevos desafíos y antiguos retos. El cambio climático es ya un viejo conocido y la lluvia ácida castiga el pulmón de los bosques europeos. No es ese el futuro que estamos esperando. La nueva Europa que queremos vivir pasa por nuestro compromiso con el planeta, un viejo amigo olvidado. No podemos dejar pasar por alto la inmigración, un problema que requiere de acuerdo y diálogo entre los pueblos. Y necesita de un espíritu joven y solidario. Tampoco podemos negar que el porvenir nos depara de difíciles desafíos que tenemos que afrontar desde la unidad. El viejo continente es consciente de su larguísima historia, pero puede confiar en el camino. Queremos que el futuro siga sonriéndonos. Estamos aquí, como decía, celebrando el Día Europa, pero a mí me gustaría destacar que en Extremadura se celebra el Día de Europa durante todo el año, con todo tipo de actividades de concienciación europea y con este objetivo de concienciar y acercar la información europea a los ciudadanos, se creó en el año 2006 la Red Extremeña de Información Europea Reiner. Una red que está formada actualmente por 19 entidades de muy diversos ámbitos, cultura, educación, universidad, ciudadanía, sanidad, etc. Porque, como decía Susana antes, Europa somos todos. Y por ello, lo que se pretende es que la información europea llegue a todos los rincones de Extremadura, a todos los colectivos y, sobre todo, durante todo el año. Gracias por ver el video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!